Bueno, buenos días. Sí, bueno, un rival diferente a lo que estamos acostumbrados, de una liga diferente. Obviamente estamos trabajando en base a lo que el Dynamo, lo que hemos visto y lo que venimos viendo. No nos conocemos, obviamente, solo por algunos videos, yo tampoco a nosotros, así que van a ser partidos diferentes y esperemos que salgan las cosas bien para poder estar a la altura de lo que va a ser la Copa. Bueno, sí, todavía un poco dolorido por el golpe del otro día, pero bueno, ya tratando de entrenar, ya a la par de grupos, ya estoy entrenando, así que obviamente estoy con trabajo también, con terapia, todo, pero bueno, de acá al martes ya voy a estar al 100% físicamente. Obviamente no estamos en casa, como quisiéramos, obviamente, de local con nuestra gente. Obviamente la ventaja la tienen los equipos de Estados Unidos que van a jugar en sus estadios, pero bueno, es el formato del torneo, ya sabíamos desde un inicio cómo funcionaba, así que adaptarnos de la mejor manera para poder jugar. Obviamente, como te digo, nos va a tocar de visita siempre que jugamos con equipos de Estados Unidos, mínimo los primeros dos partidos de visita, así que tenemos que estar preparados y como te dije, tratar de dar nuestra mejor versión para poder iniciar bien y sabiendo que tenemos poco margen de error, obviamente, porque son dos partidos y te definen un partido, ya te puede definir la clasificación o jugarte la vida en el último, así que tenemos que estar tranquilos y tratar de hacer las cosas bien para poder clasificar a la siguiente fase. No, comprometido, sí, presión, no. Sí, comprometido al 100% de querer hacer las cosas bien, de tratar de llegar lo más lejos posible, va a ser nuestro objetivo, pero siempre nos ponemos objetivos cortos de decir, bueno, su primer paso tiene que ser la clasificación a la segunda fase y obviamente después ir partido a partido, pero como te digo, ahora estamos concentrados en hacer las cosas bien con Dynamo, con Orlando, que van a ser los partidos más importantes que tenemos hoy en el torneo y que nos van a dar, si sale todo bien, la clasificación a la siguiente fase, así que van a ser importantes esos dos partidos y después sí pensar en lo que ven. Creo que no solo para mí, creo que para todos los equipos y los jugadores sería un sueño jugar contra Messi, así que puede ser una posibilidad y como te digo, sería un sueño y sería una oportunidad única que nos daría el fútbol, pero bueno, como te digo, para eso necesitamos hacer las cosas, no podemos estar pensando en eso, necesitamos hacer las cosas bien primero los dos partidos y después, obviamente, si se da, va a ser algo muy lindo y competir contra jugadores de ese nivel, de esa historia que han marcado en el fútbol, la verdad que va a ser una experiencia muy linda. Sí, jugamos el amistoso que tuvimos con América, que no me recuerdo bien en qué ciudad fue, ¿en dónde? En Los Ángeles, ah, en Los Ángeles, ahí solo es un rato ahí el segundo tiempo, pero bueno, como te digo, también en lo personal va a ser una experiencia linda de jugar en estadios que uno no conoce, así que yo que por ahí no me tocó la posibilidad de estar antes en el fútbol mexicano que han ido a jugar, la verdad que va a ser una experiencia también en lo personal muy linda. ¿Qué conociste de la época de la época de la época? Sinceramente, no, 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 no era mucho mirar los partidos de ahí, también por un tema de que no sé por dónde lo enganchaba, así que sí que seguía hasta el fútbol mexicano, antes de venir seguía mucho y bueno, ya para más arriba no, pero obviamente conozco los jugadores que hay, los equipos y hay grandísimos jugadores, una liga que, como te digo, como dije la otra vez, va en crecimiento y tiene grandísimos jugadores, así que todos los rivales van a ser difíciles y esperemos, como te dije, hacer las cosas bien y estar a la altura para que la gente también se gane un voto de confianza de nosotros y de última, si no nos toca lograr el objetivo de ganar la Copa, venir de buena manera para seguir con la Liga MX acá. Sí, 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 es una posición que conozco, como dije siempre, suelo jugar por izquierda o de media punta y me siento cómodo, es cuestión de ir conociéndome también con los compañeros nuevos que vinieron, pero sí, es una posición que me gusta, estar cerca del área y es la que Pablo siente que yo puedo rendir mejor, así que trato de meterle el mejor esfuerzo para poder cumplir esa posición. Bueno, siempre hay cosas por mejorar, pero obviamente el inicio de la Liga, obviamente que nos costó un poco, necesitamos mejorar mucho, así que estamos en ese tramo, así que esperemos, como te digo, en la Liga, en la Liga, para poder hacer un buen papel y como dije recién, si no se puede lograr el objetivo, tratar de dejar una buena imagen y venir ya con más confianza para la Liga. No, bien, son jugadores de experiencia que ya conocen la Liga, así que bien, el equipo la verdad que también lo involucró rápido, así que bien, son jugadores como te digo que conocen, que son grandes, que conocen la Liga y que nos van a dar una mano también para poder estar a la altura de la Copa y de la Liga. Sí, puede ser. Como te digo, la idea, como dije recién, es ir mejorando y como dije, si sí, obviamente, quedar campeón siempre es difícil en todos los torneos, no podemos decir que vamos a ser campeones porque te estaría diciendo una cosa que es difícil, hay que, se tienen que dar muchas cosas, pero vamos a pelear por eso, obviamente, pero sí dejar una buena imagen y que la gente se identifique con nosotros es lo que queremos, así que, como digo, si no nos toca ganar la Copa, tratar de dejar una buena imagen y volver para la Liga para que la gente también se empiece a identificar con el equipo y que sienta que tenemos una manera y una forma para sacar los partidos. Después, como digo siempre, los resultados se pueden dar o no, pero que la gente se sienta involucrada con el equipo.